Ernesto Ormín fue el culpable, ¿viste? Ernesto Ormín es cantor también, no sé, conoce. Y le avisó a José, mirá que hay un festival en Gregorio Aznari, quiero que ustedes estén. ¿Se anotan ustedes o lo anoto yo? O sea que no hubo presión ninguna. O van o van. No hubo opción. No, no, no. O van o van. Y bueno, fuimos para allá a competir. Competimos viernes y sábado. En Terceto y competimos en dúo también. En dúo sí quedamos para atrás. Nos dimos cuenta, estamos viejos. Pero por eso te ganamos en Terceto, ¿viste? Y el premio es un premio que yo lo agarré. Lo entendí mal, John. Porque lo dijeron allí. Te dan una grabación para todos los ganadores. O sea, cuatro temas cada uno. Trío, dúo y solista. Entonces hacen un CD con 12 temas. Pero ¿qué pasa? Yo entendí mal el asunto del premio. El premio sí. Porque el premio era la grabación y te daban 100 CD para cada uno. Pero hablando con José, después aclarando la imagen, dice, sí, pero te dan, pero te descuentan el 30% del valor de los CD. El problema grande es que cuánto salen los CD. Porque eso no lo aclararon. Entonces, igual vamos a ver si no vamos. Están evaluando si levantan el premio o no. Si lo levantamos, lo dejamos, lo dejamos por ahí, lo regalamos. No, el asunto sería para que saliera, pero también tenemos que averiguar eso, ¿viste? Pero bueno, es otro reconocimiento, ¿no? Sí, y es el andar, ¿viste? El andar con José, date cuenta, nosotros ya sacamos la cuenta que mi hijo mayor, que ya va para los 48, cuando empezamos a hacer algo con José, estaba en la cuna. O sea que hace cerca de 47 años, por ahí, ¿viste? Que arrancamos a guitarrear. Y ahora ya lo hacemos, ¿viste? Nos juntamos y guitarreamos. Se conoce en el memoria. Sí, 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 sí. Y tenemos a Juanjo, que es Juanjo, el hijo de Balbarte, ¿viste? Juanjo es un infierno. Y pasamos lindos y nos reímos de, ¿viste? Que está cantando y a veces uno ya está viejo, se olvida. Y yo me río, ¿viste? Ya, ¿viste? Hasta la altura del partido, ya lo que hago es disfrutar, hasta de los errores disfruto. Aparte está bueno, ¿no? Esa complementación con José de tantos años de música, ¿no? Porque, digo, realmente, digo, no se dan casos así, digo, de continuación. No, 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 porque es difícil llevarse bien, ¿viste? Y estuvimos un tiempo separado que fue cuando José quiso ir para los carreteros. Y estuvo con los carreteros y le digo, ¡Daya, andale! A él le gustaban los conjuntos, para armar voces. Tiene José un tipo de una oreja. Y vos escuchás las cosas que nadie escucha, porque yo no puedo escuchar lo que vos escuchás. Aparte te arma un tema y dice, no, yo el tema lo veo con video y todo. Yo me pongo en la cabeza y yo veo hasta el video y veo todo lo que dice la letra, lo veo todo, dice. Y vos sos clarividente, entonces. Y Juan José leo igual también, con buena oreja, buena oreja. Y buen gurí. Bueno, felicitaciones. Y bueno, a seguir entonces presentándose en otros concursos. Escúcheme, mientras que... Si no se notan ustedes, alguien los va a notar. Si no, no lo estás vos. Mientras quede rollo, vamos a seguir, viste.